¿Qué es la política urbanística? El modelo urbanístico del siglo XX no pasa por ahí. No es el modelo en el que siguen anclados el modelo de prisas, de fotos, de inauguraciones, de propaganda electoral, de sobrecostes, de corrupción, de obsesiones personalistas de alcaldes. El modelo urbanístico del siglo XXI no va por ahí. En ese sentido, EH Bildu impulsa el urbanismo del siglo XXI. Es un urbanismo para las personas y para los barrios y no para los alcaldes. Un urbanismo para necesidades y para hacer los barrios habitables. Y en esa línea asumimos todos los compromisos con las necesidades de la plaza de Santa Bárbara, lo ha dicho, los accesos a la plaza de Abastos, los problemas con las cargas y descargas del Corte Inglés, los problemas con el aparcamiento. Pero, claro, la ciudad es mucho más amplia y también asumimos los compromisos con los barrios de Adurza, de Arana, de Aranbizcarra, de Sansomendi, los barrios nuevos, el casco viejo, todos los barrios. Y para ello, si queremos arreglar los problemas que tienen sus barrios, no hay mejor manera que hacerlo con ellos y con ellas, de su mano. No hay otra manera si queremos avanzar en un urbanismo diferente. Yo creo que hablamos mucho de los comerciantes de la plaza y hablamos de ellos para ocultar el verdadero interés del Partido Popular, que no son los pequeños comerciantes de la plaza de Abastos. Yo creo que hablan del otro lado de la cartera y del Corte Inglés y los intereses de esas empresas a las que hablamos cuando hacemos urbanismo a la carta, cuando pedimos pasarelas, cuando las pasarelas están compradas antes de acordarlas en este ayuntamiento. Eso es todo lo que tiene que cambiar. Y nosotros sí que tenemos un modelo. Tenemos un modelo, fíjese, en el que nos hemos pateado todas las calles de la ciudad, todos los rincones que hay que arreglar para hacer más habitable la vida, uno a uno. Hemos hablado con todos los barrios, con todas las personas y tenemos proyectos de mejora que quizá no sean tan faraónicos, pero para todos los rincones de la ciudad tenemos un modelo. Y lo que sí que sabemos es que ese modelo dista de este, dista de las fotos en las que hay más imputados y más encarcelados que políticos en activo y de estas fotos en las que movemos excavadoras para sacarnos una foto. Eso es con lo que queremos terminar llevando la participación ciudadana al urbanismo.